Yo soy aquí, miren, a mí me dicen, miren, miren, aquí, si no les gusta. Tres oñotas, de puro pozole. Yo soy encendedora, pero soy participante de la Cruz desde hace más de 30 años. Y ya la gente ahorita ya está dejando caer esto, pues por la raza nueva. Amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video del Asadero del Negro. Pues amigos y amigas, en esta ocasión vamos a firmar cómo es el inicio de la fiesta de las cruces. Pues hoy 2 de mayo comienza la fiesta, la gente se prepara para dar la cena de las noches. Y quédense hasta el final. Hoy 2 de mayo estamos aquí con la Santa Cruz de Cristo Rey. Aquí que se encuentra ubicada el municipio libre de Ciudad Guzmán. Y vamos a ver cómo se están preparando para la fiesta de la noche que hoy se da la cena. Yo trabajaba con un señor de los calmantes y sí se venían. A ver, a ver, eso, eso, eso. Tienes que... No, tiro. Eso. Como verán mi raza, miren nada más. El inicio de la fiesta del 2 de mayo comienza con una calmanteada. La gente hace sus calmantes, hacen el pozole hoy 2. Porque al rato se da la cena a la gente. Aquí están las personas que son los que se cargan de freír los puercos. Ahorita los vamos a hacer bien famosos. ¿Qué es eso? Yo soy el king, miren. A mí me dicen, miren, 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 aquí si no les gusta no paga aquí. Y tú, el que hago, están muy contentos. ¿Cuál es su nombre, amigazo? Mi nombre es Inácio Sibian y me dicen el king. ¿Cuántos años aquí haciendo ya las carnitas? Tengo como siete, veinte años. Veinte años ya en este trabajo. En esta tradición, para que vean. ¿Es carnicero? No, soy nomás ambulante. Ambulante. ¿En cuánto rato se vende la calmanteada? Dos horas y media o tres horas. Eso. ¿Algunas palabras que quieras decir aquí para la cámara? Que les vaya bien siguiendo la tradición. Bueno, pues. Que no se olviden de la racilla. Saludos para todos los que crean en la cruz. Pues aquí estuvimos con el señor Benjamín. Tío mío. Y un saludo para todos los niños que se encuentran en Estados Unidos. A sus yernos y demás familiares. ¿Verdad? Igualmente, pues. Ándeme, pues. Vamos a seguirle. Esta es la Santísima Cruz de la Resurrección de Cristo Rey. En esta cruz es la que el negro aquí participa. Año con año. Ya tenemos bastantes años. Yo me imagino que más de veinte, veinticinco años. Y aquí es donde Dios me permitió ser el mayordomo el año pasado. Y hoy voy a ser el mayordomo de él en Rosso. ¿Qué opinas tú de esta cruz? Está muy bonito, la verdad. Y, pues, qué bueno que está participando. Y espero que siga muchos años así. No, pues aquí tomamos la carne. Para el ratito que se va a hacer. Pozolazo se va a hacer. Pozolazo. Bien macizona la carne. Jamás había golpeado un puerco más que el William. ¿Qué son estos, disculpen? Garbanzos. ¿Son para el pozole o para qué? Para preparar sopa de pan. ¿Usted cómo se llama? Yo, María Guadalupe. ¿Cuántos años tiene participando usted en el barrio? Pues es el segundo año. Yo no había venido para acá. Yo soy de Zapotiltí. Y el año pasado ya fui invitada por los mayordomos de este año. ¿Y qué le parece? ¿Le gusta o no le gusta? Sí, sí me gusta. Muy bonito, todo muy bien organizado. Venimos ahora en la semana varios días al rezo que es en la noche. Y pues al convivio. Eso sí. Aquí está nuestra amiga. ¿Cómo te llamas? Alicia. ¿Qué te está pareciendo la fiesta esta de la cruz? Pues muy bonita. Más que nada con la convivencia que se hace con toda la familia, amigos. Con todos, pues. Es bonito que no se vaya perdiendo la tradición. Y pues ojalá más adelante los que vienen pues la sigan venerando, pues. Bueno, pues aquí nos encontramos con la que es mayordoma de este año de la cruz. ¿Qué le está pareciendo la fiesta? Muy emocionante, muy bonita, mucha convivencia. Platíquenle a la gente. ¿Cómo se hace la fiesta? ¿Les ayudan? ¿Reciben ayudos, apoyos? ¿O es el gasto que ustedes son? No, no. Todos los que vienen nos dan una cooperación. Pero también nosotros pues hacemos el mayor gasto. Pero recibimos ayuda de diferentes personas. ¿Cuántos años tiene usted participando en la cruz? Ay, muchísimos. Ya ni me acuerdo. En casa tengo 54. ¿Y ya ha participado? Pues ahí está mi gente. En todas las cruzes casi se requiere de que se matan dos o tres puerquitos. Se sacrifican para la fiesta. Y esta cruz no es la excepción. Aquí ya están los calmantitos. Ya por aquí nos los están sirviendo. Y como ustedes ven, los calmantitos ya aquí ya los están sacando. Llegamos a la pura hora mi raza. Llegale mi William. Llegale, llegale, llegale William. Para que, a la cámara, para que, están muy deliciosos la verdad. Miren mi gente, es el riñoncito. Esa grosura. Algo bien. Algo delicioso mi gente. Tres hoyotas. De puro pozole. Miren nada más. Ay, 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 ay. Se está poniendo al rojo vivo. Miren nada más. Ay, 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 ay. Este también es rojo. Pero como ustedes verán, son tres ollas. Tres vaporeras grandes que se van a ocupar para dar la cena de esta noche. Aquí está lo otro, miren. Pero así, año con año, se prepara la fiesta de la cruz. Para que conozcan algo de nuestro zapotlán, nuestras raíces y nuestras tradiciones, mi gente. ¿Cuántos años tienes tú y te ha gustado la fiesta de la cruz o no? Sí, lo que más me gusta son las vivas, de andar a las horas de la noche en la camioneta repartiendo papelitos. ¿Tú alguna vez has estado en una fiesta de la cruz? Sí, yo he estado en varias ocasiones en lo de las cruces. Y sí, la gente mucha participa, muchas llevan comida. ¿Qué te está pareciendo esta fiesta? No, pues bien. ¿Nada más bien? No, pues sí. ¿Qué están haciendo en esta ocasión? Están dando la verdura para la sopa de pan, la tradición de muchos años. Y pues aquí estamos. Echándole ganas. Y echándole ganas y echando calmante. Ay, sí. A ver, enseñe pues. Echando la cerveza. Salud, díganle salud a la cama, díganle salud, a ver. Salud. Aquí estamos también con la, aquí nuestra amiga Erika, de la nueva generación que también están apoyando la cruz. ¿Cuántos años tienes apoyando la cruz? No, pues ya como 10, 15 años más o menos. ¿Ayudando a la cocina cuántos? Pues varios años ya, desde que mi gran amigo Omar nos dejó la herencia. Que gracias a Dios y gracias a él estamos aquí. A él ya está en el cielo, pero pues él nos invocó a todo esto y aquí estamos. Gracias a los que también ya han fallecido, que eran participantes como Eduardo Marcial, Omar Marcial, Luisa Marcial, mi tía Emilia Marcial. Muchos de los Marciales que habían participado en esta cruz, que tiene más de 100 o de 200 años festejando esta fiesta año con año. ¿Qué opinas tú sobre esta fiesta? Pues muy bonita esta fiesta, celebración de la cruz, de la Santa Cruz que festejamos cada año. Y estamos aquí picando la verdura, echando las tres, las dos, yo cua. Pues mi gente, seguimos aquí visitando las cruces aquí en Zapotlán el Grande. Y estamos aquí en la, donde se celebra la Cruz del Calvario. Aquí tienen ya este, su, su vinito, es alcoholito y su juguito, el azúcar, la nuececita. Donde, donde se va a preparar ahorita el ponchecito para dar, al rato, instalar a las personas. Pues aquí estamos con nuestro gran amigo José Luis, que también es uno de los participadores de esta Cruz del Calvario. Este, ¿qué le tocó hacer a usted, amigazo? A mí me tocó dar, me gusta darle ponche cada año. ¿Cuántos litros es lo que da usted? Son cinco litros. ¿Cinco litros de granada? Y ha hecho por mí de granada. ¿Usted lo hace? Sí, yo lo hago. Ah, pues, vamos a venir ya con usted, para darle su probadita. Sí, está bien. ¿Qué tal le queda? Aquí aún. Aquí los esperamos. ¿Y mañana qué van a hacer? Mañana van a hacer birria. Este, de música, contratan bandas. Música, banda y mariachi. Ah, en las mañanitas. Estamos aquí con doña Agroelia, que es la mayordoma de este año. Yo le presté la casa a la nueva mayordoma. A la nueva mayordoma. Sí. O sea que año con año la Cruz se festeja en esta casa. Se festeja en esta casa. Si le toca a uno de allá, pero no la pueden sacar la Cruz. O viene a hacer la fiesta aquí. La fiesta aquí. Sí, pues, ya tiene mucho que se ha festejado esta Cruz. Pues, un muchacho que trabajaba en catedral, este, ya la iba a quemar. Y todos de aquí del barrio, dijeron, no, no la puedes quemar. Aquí, mira, la festejamos cada año y todo el barrio la estamos festejando. O sí, yo le he pedido a la Cruz también, ¿verdad? Y le tiene mucha fe. Pues, que me haga el milagro también. Ahorita que tengo una mano media mala, le dije, quiero pedirle ese favor para que me haga ese milagro. Yo soy encendedora, pero soy participante de la Cruz desde hace más de 30 años. Sí, sí. Que es el tiempo que tiene festejando. Como 34, 35 años. Eso andábamos viendo las fechas que ya está pasado de 35 años. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Esperanza Naranjo Quiroz. ¿Y también? Soy encendedora desde hace, desde que se inició, 35, 36 años que tiene la Santa Cruz. Mañana se va a misa primero a las 12, que van a ser aquí en San Antonio. Y ya de ahí se viene y ya se sirve aquí de comer. Y aquí se está, pues, todo el día la gente, hasta en la tarde. ¿Y se elige nuevo mayordomo? Se elige nuevo mayordomo. ¿Y cómo se elige el nuevo mayordomo? Haciendo rifa. Se apunta a cada persona que va, que quiere entrar y quiere ser mayordomo. Se hace un numerito, un papelito. Ese se mete en un trastecito. Y ahí se está. Y una niña es el que está sacando los boletos o los papelitos. Y hasta el último, quedan dos. Los dos últimos, uno es del Patole y otro es el de la Santa Cruz. O sea, el mayordomo de la Santa Cruz. Bueno, amigos, pues aquí estuvimos con doña Esperanza y doña Groelia, que son participantes de la veneración de esta cruz año con año. La Cruz del Calvario, ¿algo más que quiera agregar? Pues nada más invitarlos a la Santa Misa mañana y a la convivencia, que es la comida después de la misa. Que los esperamos aquí en la misa. Si gustan, vení. Bueno, amigos, pues vamos a proseguir con esta ruta del Asado del Negro y vamos a continuar. Pues continuando con el recorrido de las cruces hoy, 2 de mayo, nos encontramos con esta hermosa cruz, este ejemplar que es muy famosa aquí en Zapotlán el Grande, Cruz de la Reca. Vamos a hablar aquí con algún representante de aquí de esta fiesta. Lo que estamos viendo que hoy se da comida aquí y mañana también. ¿Quién nos puede explicar usted? Pues lo que les podemos compartir que son dos comidas. El día 2 como hora se da la comida de la Cruz Grande y allá en el templo ahorita está la Cruz Guía, que es la comida de mañana, la comida más grande pues del mero día. Y pues anoche aquí se veló, aquí con los mayordomos, nomás que andan ocupados allá despachando la comida. ¿Hoy los mayordomos se encargan de dar la comida de hoy o algún este...? No, los mayordomos son los que se encargan. ¿Y mañana le toca a quién? Mañana le toca a la de la Cruz Chica. ¿A otras mayordomos son? A dar otra comida, ajá. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene participando en la fiesta usted? Yo tengo como 23 años participando. ¿Cuántos años tiene usted? 84. ¿Algún este milagro o algo que la haya sanado o la fe que usted tiene sobre la Cruz? Pues todo lo, toda la familia tenemos la fe de la Santa Cruz. ¿Era de su suegro, verdad? Era de mi suegro, pero ellos ya pues fallecieron y ya los otros hijos, los hijos pues ya son los que se entienden con ella. ¿Cómo se elige el nuevo mayordomo? Hacen rifo y el que se la saca pues ya se hace. ¿Puede entrar cualquier persona o solo encendedor? Antes nos estaba permitido que la Cruz saliera a los alrededores, nada más querían que estuviera aquí en la pura colonia, pero en vista de que pues ya la gente ya no quería participar, la hemos llevado como cinco cuadras más para abajo o a sol y también. ¿Cómo se llama, amigazo? Nicolás Hernández de la Cruz. Él nos va a contar algo sobre la tradición de la Cruz. ¿Cómo se hace esta fiesta cada año con año? Como ahorita se hace la comida y hay los cuadrilleros, sacan los ponches. ¿Ponchecito? Ahí la tinta. ¿Qué te vas a apuntar? Unos cohetes, una música o velas o un encendio. Para eso es la reunión. La reunión. Ya que se llega el día del El Rosso, entonces ya, ¿cómo es su nombre? El Patole. No, el Patole es como hora que ya estuviera. Ah, entonces aquí no le ponen Patole a la Cruz. Pues no se apuntan. Ah, no se apuntan. Pues se apuntaran, qué bueno. A ver mi gente, pues aquí los de la Reja debemos de participar más con esta tradición porque no queremos que se termine. Es algo que mucha gente le tenemos mucha fe a la Santa Cruz y yo soy uno que participo también en otra Cruz. Entonces, apúntense en los de la Reja, aunque no sean de esta colonia, pueden venir de cualquier colonia y apuntarse y participar más en estos eventos. Mucha gente se anotaba con los arcos de puros pañuelos, rechinaban los arcos de madera. Y entonces sucedió la música y muy bonito, cohetes y castillos. Y ya la gente ahorita ya está dejando caer esto, pues por la raza nueva. Ya no les interesa a los más jóvenes. Exactamente. Es que es lo que le debemos de inculcar a nuestros hijos, que sigan la tradición. Bueno, vamos. Muy bien, uno les inculca, pero como ellos andan de bajo, ya no le hacen caso a uno. Este es voluntario, todo el que guste, cooperar con lo que puedan. Algunas velas, algunos cohetes. Pues así es amigos, pues vamos a pedir para que la gente siga participando en estos eventos de las cruces. Y no se termina, porque mucha gente tiene mucha fe. Hemos visitado más cruces, como ustedes van a ver en el video. La gente sigue con mucha fe hacia la cruz. Y aquí está la señora Víguez que nos va a platicar, es la mamá de la mayordoma. Y aquí nos va a platicar qué le está pareciendo la fiesta que están haciendo ustedes en familia. A mí me está pareciendo muy bien y yo quiero también agradecerle a toda la gente que nos hizo el grande favor de apoyarnos. Y a toda la gente que vino a convivir con nosotros un rato. Estamos muy felices, muy contentas de que nos haya tocado la Santísima Cruz. Es nuestro primer año, esperemos en Dios nuestros señores de continuar. Es algo pesadito, pero muy felices. Es una bendición tan grande que yo quisiera que todos tuviéramos esa dicha. Pues amigos, no me resta más que decirles que nos invitaron a comer una buena birria. Que después voy a venir a ver dónde la mandaron a hacer. Y este gordo, pues ya ven que anda comiendo en todas las cruces. Y no me he llenado, pero vamos a seguir. Qué bueno que les gustó y hay que esperar en Dios nuestro señor que para el siguiente año vamos a seguirnos anotando a ver si quedamos. Y si fuera así, pues aquí los esperamos para el siguiente año. Vamos a seguir con el asadero del negro y hasta la próxima cruz. ¡Suscríbete al canal! Pues amigos, amigas, con esto nos despedimos. Hoy de este video del día de dos. Ya vieron, comimos, nos dieron cueritos, nos dieron de todo. Y aquí el Paquito se quiere despedir porque él más antes tenía su canal de YouTube. Lo hizo por dos días. ¿Cómo se llamaba tu canal? El gordo y el flaco. Y rapeábamos mi primo Lale y bailaba. Ahorita les vamos a cantar. Este lo va a representar a Lale y a este también. Van a bailar como raperos, ¿eh? Yo soy el Paquito. Cara de chilito. Comiendo panecito. Y estoy bien guapito. ¡Vámonos de mi raza! El Paquito y sus ocurrencias. ¿Algo que quieras agregar? Disfrutamos un ratito y sí, la gente estaba conviviendo. Lo malo que deben de hacer es juntarse más y convivir más con la gente en las cruces. Y con esto nos despedimos. Este, nos dieron de comer bien buena la birria. Bien arreglada las cruces. Y no, los invitamos a que vengan aquí a la cruz de la resurrección. Y mi gente, pues aquí ya, este, Dios nos está socorriendo. Y como verán, pues ya tenemos nuestros micrófonos de mano. Nuestros micrófonos. Porque ahí pedimos un disculpo. A veces las personas más adultas ya ven que casi no se les escucha muy bien. Por eso hicimos la inversión. El negro va para adelante. Ahí está mi raza. Y no se olviden, dale. Suscribirse a Asadero del Negro. Asadero del Negro. Asadero del Negro.